El Gobierno regional autoriza una subvención de 420.000 euros a la Federación de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia. Un presupuesto con el que se contratarán a 25 intérpretes de lengua de signos para que refuercen el aprendizaje de alumnos con discapacidad auditiva en colegios públicos. Una atención personificada y especial sobre la que hoy ponemos el objetivo. En la región de Murcia hay unos 400 alumnos con déficit auditivo. De ellos, 85 necesitan intérpretes de lengua de signos en sus centros para ayudarles en las clases. Esos alumnos sin ese servicio, sin ese intérprete, no tendrían acceso al currículo y por tanto estaríamos vulnerando su derecho básico a la educación. El Colegio Santa María de Gracia de Murcia es un centro preferente para estos alumnos. Dos intérpretes de lengua de signos, logópedas y una maestra de educación y lenguaje se encargan de que ese derecho básico a recibir la educación llegue a los 19 alumnos sordos del centro. Principalmente nuestra labor es la de interpretar como su propia palabra dice lo que la profesora o el tutor va diciendo en ese momento. Interpretamos en lengua de signos los contenidos curriculares de la clase. Pero la interpretación no se queda solo en los signos. Si dais una vuelta por el colegio veréis que todo nuestro centro tiene símbolos, tiene todos los signos, desde los baños, las escaleras, las subidas y las bajadas. Pues cualquier cosa que hacemos, actuaciones, como sean canciones, sean poesías, va en lengua de signos también porque así se enriquece el resto del alumnado. Pero además en la región somos pioneros. Este colegio y el Instituto de Educación Secundaria Infante Juan Manuel de Murcia son los únicos de España que incluyen como asignatura optativa la lengua de signos. Que la asignatura solamente se da con los alumnos con discapacidad auditiva. En el resto de clases, desde primero, esa asignatura se da a conocer a todos los alumnos para que puedan comunicarse entre ellos. Y que si en algún momento no está el intérprete dentro de clase o se encuentran solos, que los propios compañeros sean capaces de comunicarse con ellos y de explicarles las situaciones que ocurren dentro de una clase. Además, en este colegio no solo los alumnos aprenden lengua de signos. Todo el profesorado ha hecho cursos de intérprete e incluso los monitores del comedor para favorecer la integración total de los niños sordos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!